La veo muy bien acompañada. ¿Nos conocemos? No, creo que no. Le aseguro que de ser así, la recordaría. Seguro que es su primera vez. ¿Y su nombre era? Julio. Julio Molins. Disculpe, mi padre también falleció hace poco tiempo. Lo siento. Quizá debería entrar. Ha sido un placer. Igualmente. No, no me gusta fumar. Julio. Alicia. No he podido resistir mi llamar al servicio de habitaciones. Pensé que estará en la habitación de Don Alonso de Goitia. Un buen amigo de la infancia. Alicia, yo te... Por la ti, señorita Alarcón. Lo siento, señorita Alarcón. ¿Sientes la mentira o sientes que te haya descubierto? Las dos cosas. ¿Cómo te llamas? Julio. Vuelve a mentirme y no solo no volverás a trabajar aquí, sino que llamaré a la policía y haré que te detengan de inmediato. ¿Por qué te has hecho pasar por cliente de este hotel? Tengo una buena razón. Hace unas semanas despidieron a una de las encargadas de planta, Cristina Almedo. Es mi hermana. ¿Puedes mirar? Será solo la camisa. No estaba mirando. Señorita Alicia, Don Diego pregunta por usted. Julio. Sí. Que recojan todo esto. Una caja de sorpresas. Todo un aventurero. Lo tomaré como un halago. Alicia. 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 ¿Estás bien? Ten cuidado. Podrías ser peligroso. No querría que te pase nada. ¿Me permites? Ya está. Gracias. ¿Te he hecho algo? No. Respira, respira. ¿Y tú qué haces aquí? ¡Contesta! Alicia. Te siento mucho que has tenido que pasar por todo esto. ¡Ya está. Amén. Amén. La señorita Alicia es otro mundo, Julio. Lo sé. No he podido decirte lo antes, pero... Estabas preciosa con ese collar. Gracias. Mi hermano no era así. La conocía y la conocía muy bien. Y esto la cambió. ¿Qué significa el tatuaje que llevas en el brazo? Fue una estupidez. Qué importante. ¿Dónde te lo hicieron? Pienso que más da. En mi pueblo, Macaro, hace unos meses... Si me no me lo ocultas, ya no me mientes. Ayala me lo ha contado todo. Sé que estuviste en prisión. Alicia, ¿puedo explicarme? Ya, de eso estoy segura, pero ahora soy yo la que no quiere escucharte. ¡Alicia! Cecilia. Eso es lo que significa la C que llevo tatuada en el brazo. Era una chica de la que me enamoré en Blancaro. Por ella acabé en la cárcel. He tenido la manía siempre de enamorarme de quien no debo. ¡Alicia! ¿No creerás que soy un asesino? No lo sé, Julio. Si estuviera seguro, no habría venido a buscarte. Buena suerte. ¿Para qué? Por ahí no. ¿Por qué sonríes? Parece que sí que confías en mí, después de todo. Yo no he dicho eso. Es cierto, no lo has dicho. Vete antes de que salga Ayala. Vamos. Alicia, mírame. Te juro que esa orden de busca y captura me ha sorprendido tanto como a ti. Yo no podría quitarle la vida a nadie, aunque quisiera. Necesito que me creas, que confíes en mí. Jamás he dejado de creer en ti. Y eso hace las cosas mucho más difíciles. ¿Qué te pasa? Esto es algo inesperado, pero es una buena noticia. Ahora sabemos con que chantajeaban a Diego. Y tenemos un sospechoso claro de la muerte de mi hermana. ¿Y qué pretendes, que me alegre? Ese sospechoso es mi prometido. No te olvides del senyor Molins. No te olvides. No te olvides. Esto es una locura. No escúchame tú a mí, Julio. He culpado a mi prometido de un asesinato que nunca cometió. Muchas gracias Te he ayudado Pero quiero que hagas algo a cambio Encuentra esa carta y trámela Mi hermana está viva Y eso es lo único que me importa Lo único que te importa ¿Y por qué sigues aquí? Aquí estamos en peligro, Alicia Tanto ella como yo Lo siento No te preocupes Yo cumpliré mi palabra No diré nada hasta mañana Que tengáis suerte Julio ¿Ya te vas? Ya he recogido la paga Y mi hermana me estará esperando los acantilados Tú lo dijiste Ya no tengo nada que hacer aquí Adiós, Alicia Adiós, Alicia Lo siento mucho, Julio No lo entiendo, Alicia Por más que lo pienso, no lo entiendo Y ha ocurrido una desgracia Mi hermana ha muerto Lo sé Y... Seguramente haya sido un accidente ¿Qué provocó ella? ¿Estás diciendo eso? No, Julio, Julio, no lo sé Ni tú ni yo podemos saberlo Escucha Sé que este es tu mundo Todo lo que tienes Esta tarde es a un tren A las seis y media Vente conmigo Olvídate de todo Y vente conmigo No puedo marcharme ¿Qué? El accidente de mi hermana Pero una farsa Vámonos, por favor, vámonos Claro que vamos a irnos Pero aún no No ahora Pero es que no lo entiendes Yo ya no puedo volver atrás No puedo regresar al hotel Vámonos Yo no puedo marcharme, Alicia Deja que encuentre al asesino de mi hermana Y nos iremos, Alicia Pero no te cases con él Julio, aunque no me casara con Diego Y aunque el asesino de tu hermana Estuviera en la cárcel No me iría contigo No lo entiendes Ya no Ya no Aquí ya Das por hecho que aún quiero irme Estabas allí En la estación Y por mucho que te empeñes Sé que nada más a Diego ¿Ya has llevado esto Para que tomase las huellas de Sofía? Mi hermana es inocente Entonces solo tenías que dejar Que el detective la comprobase Sofía encontró a Cristina Cuando ya estaba muerta Me has mentido, Alicia Te has mentido a ti misma Aún puedo solucionarlo No No voy a dejar que esto acabe así ¿Me oyes? Julio, no, no hagas nada No te perdonaría jamás Dime que me hiciste caso Y que no tienes nada que ver Con su presencia aquí He hecho lo que tenía que hacer Te dije que no podría perdonarte No siempre se puede elegir Olvídate de todo y vente conmigo Ya es tarde No, no es tarde No hasta que digas si quiero 等一下 Salmo de arrangements No, no y vente conmigo No, no, no y vente conmigo No, no y vente conmigo No, no, no y vente conmigo No, no te puedes conseguir Diego Murquía ¿Quiere recibir a Alicia Larcón como legítima esposa? ¿Y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, así como amarla y respetarla todos los días de su vida? Sí, quiero. Alicia Larcón, ¿quiere recibir a Diego Murquía como legítimo esposo y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, así como amarle y respetarle todos los días de su vida? Sí, quiero.